Hola gente de la comunidad hoy vamos a hacer un reset o borro general en un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto G6 Plus para hacer el borrado vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar en unos segundos podemos soltar los botones y nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen vamos a ubicar la palabra que se llama recovery mode y tocamos botón de encendido aquí nos va a aparecer un robot acostado y para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen aquí ya nos apareció el menú que vamos a ocupar estando aquí con el botón de bajar volumen nos vamos a ir a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la tercera opción user más data y tocamos botón de encendido y comenzará el formato una vez que termine nos va a posicionar nuevamente el menú y ya aquí hemos terminado aquí solamente nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido y listo gente de esta forma se hace el hard reset o borrón general en este teléfono marca Motorola Moto G6 Plus bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial les invito a suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima y hasta la próxima gracias gracias gracias